Vamos a hacer un triflé que vamos a hacerlo aquí en estas copitas. Entonces primero vamos a batir la crema y le vamos a agregar azúcar, luego le vamos a poner yogur. Estos son merengues, tú puedes comprar los merengues hechos o hacerlo, yo te voy a dejar la receta para que tú lo hagas. Y almendras laminadas, entonces batimos primero esto. Ahora vamos a batir la crema a tres cuartos puntos. Ahora está fría la crema, la tuve que meter un ratito al refrigerador, por ejemplo, no la siga tú batiendo porque con el calor a veces no se pone firme. Y le voy a agregar el yogur. Entonces lo voy a poner en una manga. Vamos a hacer dos partes y vamos a llegar al refrigerador un rato y después vamos a seguir con la otra. Entonces pongo esta mezcla de yogur y crema. Abajo tiene merengue. Y ahora lo voy a llevar al refrigerador un ratito. Ahora vamos a seguir con este postre. Cambié de idea, no lo voy a hacer con arándano, sino lo voy a hacer con uva, pero obviamente que tú lo puedes hacer con arándano, con frutilla, con la fruta que tú quieras. Listo, entonces ahora vamos a poner las uvitas mezcladitas, mejor las ponen por la mano, sino que se vean ahí. Ahora le ponemos una capita de merengue. Otra capa de esta crema que hicimos con tu burro. Y ahora vienen más uvas. Y vamos a poner unas almendras laminadas. Ya está listo nuestro postre. Y ahora vamos a poner las uvitas.